Chavales, el tiempo comienza en 3, 2, 1, ¡vamos! Bienvenidos chavales, soy Paul Ferrello y tenéis otro vídeo en la Dream House He reunido a toda la Dream House porque voy a enfrentarles a un reto Tendrán 24 horas para conseguir el máximo dinero posible, el que consiga más ganará He nacido preparado para todo, yo me voy a forrar, me sobra la mitad del día Y si queréis que hagamos una segunda parte y que venga el millonario a esta casa y no haya límite de dinero Darle like y suscríbete al canal Empieza el reto, vamos a ver por cuánto dinero se tirarían a la piscina congelada Estoy aquí con CH y con Rafa, ¿os tiraríais a la piscina por un euro? He de decir que la piscina está congelada Yo va a ser que no, mira como voy con choquete y todo estoy helado Tendré que ir un poco más fuerte, 5 euros chicos, piscinita No pasa nada, he sido piscina Chicos, pero ¿no tienes billetes más grandes? Esta es mi última oferta 10 euros, ¿lo cogéis o lo dejáis? 10 euros 10 euros 10 pavos no está mal, eh 10 euros CH y empieza ya siendo la persona que más dinero consiga actualmente El agua este hace daño, eh CH, 3, 2, 1 Venga va ¡Vamos! ¡No! ¡Dios! ¡Ay, me va volante más el tío! Está temblando ¿Cómo está ahí? ¡Oh no, está temblando! Los 10 euritos ¡Cuidado que se me mojan! No, fuera una broma, ¿está fría? ¿Está fría? Pero mira como anda que está, que está en realidad Estamos en un campo de fútbol Y voy a retar a Exal He traído a un portero profesional Exal Hay dinero en juego Hay cuatro pelotas Mucha suerte Turno de Exal Por cada gol que marque, ganará 20 euros 3, 2, 1 Se para, se para, eh Vamos, Exal ¡Ojo! ¡Ay, qué malo! ¡Ay, qué malo! ¿Ha visto la mano? ¡Madre mía! Me ha dicho que tiré el dedo roto Vale, es mentira Tercer tiro Exal ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! Creo que es la única manera de marcar a este portero Ajustadísima Último tiro Primeros 20 euros Espera, espera Me vengo arriba Exal Si metes este, te doy 50 Pero tiene que ser, tiene que ser por la escuadra El portero tiene cositas Es que parece que entra y de repente aparece una mano Y no entra Escúchame atentamente, Tito Si consigues marcarle, te devuelvo los 20 euros que me ha dado Pero si consigo tirar a puerta, ya es un gran paso Por lo menos entre los tres palos ¡Ah! Nah, es imposible con este tío Necesitas entrenar mucho para marcar a un portero de este tallaje Es hora de comer Quien haga el mejor plato ganará 50 euros Como ya sabéis, nos hemos mudado a la Dream House Y la verdad que no tenemos mucho tiempo para nada Incluso no tenemos tiempo ni para comer Pero tengo la solución Yo veo con mis amigos de HelloFresh Y me han enviado un kit de recetas Vamos a ahorrar el tiempo en ir al super Y también en comerme la cabeza En qué puedo cocinar el día de hoy Y vamos a retar a los chicos de la casa Y es que le voy a dar 50 euros al miembro de la casa Que me haga el mejor plato de los que me han enviado Los chicos de HelloFresh ¡Chicos! ¡Bajad ya! Chavales, queréis ganar los 50 euros Se acabó el dinero Venid conmigo ¡HeloComida! ¡Hogido de llego, comida, eh! De HelloFresh, ¿no? Y no solo eso, es que tenemos un código aquí Por si queréis utilizarlo alguno de vosotros Cada una de las recetas está numerada con un numerito Decir un número del 1 al 4 Yo el 1 Yo el 4 Venga, va, me quedo yo con el 2 ¡Ojo, basta, eh! Nada mal! El 2 por aquí El número 1 para Exhal Y aquí están las instrucciones de cómo hacer la receta Le toca a Rafa y yo creo que de los 3 miembros Es el que mejor cocina Así que me espero una buena receta por su parte Es mi turno y vamos a hacer el mejor plato Aquí tenemos el paso a paso de la receta que vamos a preparar Así que vamos a ponernos manos a la otra Vamos a echar la pasta en la olla Paso número 2 Esto está el pancho Lo tenemos Vamos a sacarlo de la sartén Vamos con el paso 3 Que es picar el ajo y los puerros Paso 4 Vamos a echar la nata en la sartén Y un poquito de queso rallado Buah, madre mía, cómo huele esto, tío Productos frescos en HelloFresh Yo no debo el pato Pero estoy escuchando a Rafa decir que huele increíble Paso número 5 Combinar los platos Buah, se empañó Si es que con HelloFresh se hace en un momento Y además no tienes que ir al súper Te llegan todos los productos a casa Y te ahorras tiempo Último paso Cantinar la pasta Pues ya está terminado mi plato Y ya sabéis, si queréis esta receta Os dejo el código por aquí arriba Bueno, tiene buena pinta Voy a probarlo El plato de Rafa O sea, es que ni lo voy a intentar Porque contra Rafa es imposible competir Yo me rindo, chicos O sea, yo no voy a perder mi tiempo Para hacer un plato Porque es imposible que yo consiga hacer algo ¿Te rindes? Mejor que esto Yo me rindo Yo sí que compito ¿Tú competes? Yo ¿Tú crees que puedes hacer un plato mejor? Voy a intentar igualar Turno de CH Creo que puede hacer un buen plato Pero no soy muy fan de las berenjenas El chef CH Empieza su plato Berenjenas gratinadas con carne de ternera Paso número 1 Cortar las berenjenas y hornearlas Es hora de poner a cocer el bulgur Tercer paso Es el turno de echar la carne Está toda la carne en el asador Ojo porque mirad el colorcito de la carne Paso número 4 Es la hora de agregar el tomatito Ahora hay que rellenar las berenjenas con la carne Es hora de meterlo todo al horno Y lo dejamos 5 minutillos Oye, este tío está tardando un poco más de la cuenta, ¿no? Cogemos una berenjena por aquí Con cuidado que quema Buena pinta, ¿eh? Y si queréis hacer un plato como este Aquí tenéis el código Y aquí tenéis el QR Y obra de arte Por ahí Berenjenitas rellenas con carne picada y tomate Uy, muy bueno Está muy bueno, ¿eh? Y el ganador al mejor plato Y que se llevan los 50 euros Teniendo en cuenta que a mí la berenjena no me gusta tanto Y que la pasta es de mis platos favoritos El ganador es CH He ganado Que pensaba que iba a ganar yo Porque si yo hubiera tenido que elegir Yo hubiese elegido la pasta Y estaba muy buena No me gusta la berenjena Y me ha gustado este plato Entonces tiro más para ser ahora Estas han sido las recetas que hemos utilizado en HelloFresh Pero tenéis 15 recetas más que podéis utilizar Tienen pedidos a domicilios Tienen una suscripción muy flexible Donde podéis cancelarlo en cualquier momento Y quítate los mareos de saber qué vas a cocinar hoy Porque tienen los productos y las cantidades necesarias Para que comas durante ese día Así que como ya os he dicho Tenéis el código aquí Y también si no lo podéis escanear por aquí con el QR Y si todavía te parece poco Te dejo el código en la descripción Vamos a darle una segunda oportunidad a Exhal Por cada canasta que consiga Ganará 20 euros Exhal te doy 25 euros por cada canasta que metas Me llamaban Exhal Car Se prepara Exhal Otro y de Dios Menos mal que este tío no se ha dedicado Segundo tiro de Exhal Se prepara Este tío No Tercer tiro Exhal 3, 2, 1 Y se metió Cuarto tiro Vamos Exhal Se prepara Está pisando Está analizando Es hora de los penaltis extremos Aquí Rafa y CH Podrán ganar mucho dinero Pero también pueden perderlo Vamos a hacer unos penaltis extremos En los cuales Por cada parada que me haga CH Ganará 50 euros Pero CH Si yo te marco el gol Te restaré 25 euros Entendido Al final me vas a hacer un bitum He estado antes con un portero De verdad Y cuidado que se cosa Y Rafa Por cada gol que marques Ganarás 25 euros Me parece Me envío a hacer el mes Tiene el penalti Ante CH Atento eh Se viene Suavecita Suavecita Ya me tiene que pagar 25 euros ¿Qué haces? La zapatilla Te veo Te veo Vamos Sobradísimos hoy Tercer tiro Se viene Siempre que va con el 4 de 4 Yo confío ¿Eh Rafa? Primer tiro de Rafael Ojo Bueno no le he podido levantar Porque yo creo las zapas estas Pero bien Uno de uno Pero bueno Va el tercer tiro Vamos a serios Rafa Vamos a serios Venga va El portero hizo la de Geo Paco Y vamos Vamos a por el 3 de 4 No dime dime Golazo Le dejo elegir Pero no ha podido Vamos Siguiente reto Los miembros de la Dream House Se colgarán de la barra El último que quede colgado Ganará ¿Quién tendrá el alma De Geo Arias? Vamos ahora mismo En unas barras El que más aguante En la barra Gana 100 euros Vamos a Argentina No me manchó carajo Chavales el tiempo comienza En 3 2 1 Vamos Vale Ojo pero este tío Pero este tío Nadie dijo normal Yo aprovecho todo 10 segundos Cuidado Madre mía parecís monos Cuidado No No puedo No Rafael 22 segundos Rafael descalificado 22 segundos No se le ha quedado la chancla Me dio una chancla Voy jodido Lleváis 55 segundos Ojo ojo Está la trincherando No 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 Oh Oh Primer minuto Primer minuto Ostras Nah Nah Ese no vale Ese no vale Gané Gané Ganador Que va Que va Que va Ganador Nadie dijo las normas Yo gané Vamos Esto empieza en 3 2 1 Vale Ahí están los chavales Ahora sí que sí El que más aguante Se los lleva Ahí siguen aguantando Yo a Exel le veo mal A Exel le veo mal A Exel le veo mal Ojo eh Está tirando ya los hombros Exel están las últimas Es que no 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 Se le va 30 segundos No Te cumplió Jero Viva Jero Vamos Esto es para ti Es que las grabaciones No son serias Mira esto No que digan que grabar es fácil Que ser youtuber es fácil Acabamos el reto Y un suscriptor Nos hizo este regalo Eh El jefe Nos regalas un Eh Rafael Rafael Y él también ¿Qué pasó? Gracias tío Por el regalo Saludad al vlog Decid lo que queráis Hola Los chavales Por fin Es hora de saber Quien ha ganado Este reto Chicos Y después del día de hoy Los resultados Son los siguientes En tercera posición Ganando 45 euros Durante este día Exel Y el miembro de la Dreamhouse Que ha conseguido más dinero Durante 24 horas Es Con 135 euros CH ¿135 pa'os? 135 euranzos tío Oye eso te pula buena cena Y Rafa Tú hiciste 75 No está nada mal No está nada mal Creo que voy a ir a comprarme el clip ahora Oye pues Pues de dar precio eh Si os gustan este tipo de vídeos Reventad el botón de like Para hacer una segunda parte Con el millonario Y chicos Os recuerdo que vosotros También podéis ahorrar dinero En este caso Confiando en HelloFresh Y la podéis conseguir Desde 3.39 Más envío Y la comida Como ya habéis visto Era una auténtica locura Os dejo mi código por aquí Os dejo el QR por aquí Y os dejo por aquí abajo También el link En la descripción Nos vemos Chiao Pero mira como anda Que está Que está Yo que por día Paolo No hay tía No hay tía No hay tía No hay tía